Hay una fotopolar hoy de mi tío Jerónimo, tomada en los años 70, donde se le ve el aire forastero con el que dio sus primeros pasos en Estados Unidos. ¡Gracias! Jerónimo era un migrante que no solo buscaba salir de la pobreza. También le interesaba vivir. En 1969, Jerónimo cruzó por primera vez la frontera. En ese tiempo, era común que cualquier mexicano fuera y viniera del otro lado sin tanto problema. No se hablaba de instalar muros ni de hombres armados para vigilar las rutas de los migrantes. El lenguaje de vela misterios. La frontera noreste no puede hablar. La frontera noreste no puede hablar. ¡Suscríbete al centro! ¡Fra., mejor! ¡Fra., mejor! Alguien tocó la puerta de la casa cierta noche del verano de 1965 el visitante traía una tarjeta blanca con unas manos dibujadas Al reverso decía soy surdo mudo te pido una cooperación para mi escuela La voz de Jerónimo aunque está dentro de él permanece prisionera todo para él es una película muda Jerónimo adquirió la ciudadanía estadounidense después de casarse con Nana a quien conoció en una discoteca exclusiva para sordos en Atlanta juntos formaron una familia en la salud y la enfermedad para amar y tierras amar y respetarlo para tanto tiempo como todos se van a vivir y la esposa es una titulación que estábamos a la cama a la casa no se va a ir He convivido con personas sordas desde que soy niño Y algo que me ha llamado la atención es que nunca paran de hablar Creo que Jerónimo, si pudiera hablar, hablaría poco Esparco, como muchos paisajes de esta frontera En 1991, Jerónimo empieza a cumplir su sueño de ir más seguido a México De hacer esa vida de vaquero que tuvo que posponer A causa de sus viajes por Estados Unidos Quiere darle vida al rancho de sus padres ¡Vente! Para Jerónimo Volver a su rancho es volver a su sangre A su arraigo A su familia Es un eterno retorno Tío es un vaquero que cruza la frontera en silencio Prometí que alguna vez relataría su historia Corriendo por los caminos de Ramones Saldera Me encontré una morenita como una flor al cortar Corriendo por los caminos de Ramones Saldera Corriendo por los caminos de Ramones Saldera Corriendo por los caminos de Ramones Saldera